En Nueva York, Puerto Rico y Santo Domingo Dicen que se ha formado un tremendo ritmo Ellos se llaman la salsa de ahora Ellos se llaman salsa de ahora En Panamá, Venezuela y en Colombia Y en Curaza, México y en Perú En todo el mundo se aclama ahora En todo el mundo se aclama ahora La salsa ahora, tanta de moda, tanta de moda, la salsa ahora En la última de ahora, se escuchaban los tambores Que mezclamos ritmos a tiros Y entonces se llama salsa, señores La salsa ahora, tanta de moda, tanta de moda La salsa ahora La salsa ahora, tanta de moda, tanta de moda, tanta de moda La salsa ahora, tanta de moda, tanta de moda La salsa ahora, tanta de moda, tanta de moda La salsa ahora Donde quiero que no me pare a cantar mi salsa sabrosa Todos con alegría la goza, pues esto es que está de moda La salsa ahora, entra de moda, entra de moda La salsa ahora, eso es que te traigo salsa Señoras y señores, no me importa si eres americano Vete malo para que coser La salsa ahora, entra de moda, entra de moda La salsa ahora En la Bahía se bailaba salsa, en Venezuela y en Panamá Pero seguro estoy de que Puerto Rico en salsa es la capital Salsa con la sonciera 76 La salsa ahora, entra de moda, entra de moda ¡Gracias por ver el video!